En el tutorial de cócteles hemos preparado un San Francisco, a continuación hemos preparado un Daiquiri de melocotón, después hemos preparado junto con dos asistentes al tutorial un mojito de fresa y un mojito normal de lima. Para prepararlos cogemos un vaso de tubo para cada uno y añadimos dos cucharaditas de azúcar, después añadimos un cuarto de lima exprimida para el mojito de fresa y media lima exprimida para el mojito normal, ocho hojas de menta para el mojito normal y cuatro hojas de menta para el mojito de fresa. En el caso del mojito de fresa le podemos añadir tres fresas troceadas. Vamos apretando y presionando de manera que el azúcar se deshaga. Cuando ya el azúcar se ha deshecho añadimos hielo en ambos cócteles. Seguidamente añadimos limonada, más hielo y para acabar un poco de soda. Por otro lado decoramos la copa con un poco de lima y azúcar de manera que la presentación queda mucho más bonita. Ahora que ya sabemos cómo prepararlos, os animo a que lo hagáis en casa. ¡Salud! El taller ha sido de cócteles y me ha parecido muy creativo porque son cócteles que los puedes hacer en casa, cuando vengan amigos o comida, los postres, aperitivos. Los cócteles nos lo han explicado todos sin alcohol pero también nos han explicado cómo hacerlo si queremos con alcohol.